Si aún no gasta sus ingresos en las locas compras de la temporada, es preciso escuche a los expertos quienes le aconsejan ya que no es momento para dejarse llevar por la emoción, pues aún no se avizora el tiempo de las vacas gordas. Lo que sí nos recomendamos es los gastos suntuarios, el gasto en alcohol, en bebidas, en comidas, en regalitos, en ese tipo de cosas, porque la situación macroeconómica para los siguientes seis meses no es tan, la expectativa no es muy fuerte. Entonces sí, nosotros lo que más recomendamos es ahorrar, aunque sea un 40% de esos nuevos ingresos, para los próximos seis meses y así poderle hacerle frente a cualquier situación negativa que podamos tener. De cada lempida que usted recibe, 80 centavos los gasta en consumismo. Es por esta razón que aún en la Navidad y en las fiestas de fin de año, se debe planificar y establecer un presupuesto, incluyendo regalos, compras imprevistos, pero en una pirámide de prioridades. Normalmente es comprar las cosas solo porque están en oferta, y ese es un grave error porque no es una necesidad, sino que es un impulso. Otro error muy frecuente es ir a los lugares y adquirir la mayor cantidad de cosas posible, porque quieren aprovechar en teoría dichas ofertas, dichas promociones. Entonces lo que se debe de hacer es planificar las compras, priorizar las compras y en ese momento ejecutarlas. Hay una fórmula muy interesante en esto, que para encontrar algo bueno, bonito y barato, uno tiene que caminar, comparar y por último comprar las tres C que nosotros les llamamos. Mientras algunos gastan en placeres y lujos, existen otras personas a las que simplemente los ingresos no les ajustan. Por eso compran solo lo necesario. Más que todo aprovecharlo, aprovechar trabajar esta temporada para ayudarle a mis hermanas a comprarle sus cuadernos el siguiente año, porque viene algo más o menos duro. ¿No piensa gastárselo todo su sueldo entonces en esta Navidad? No, más que todo no, ahorrar más que todo para el otro año. Estamos como estamos porque somos como somos, pero recuerde, planifique y priorice sus finanzas, nervios y el mes de enero se lo agradecerán. Hexana Carrillos, Telenoticias.